¿Qué tal? Llegaron ellos, llegan los ponches, mi gente, aquí voy, activo, que no se te olvide, oye, dando más paticas, guión cien pies, escucha esto, hoy te traje tres paticas, comparte el video con tus amigos, con las personas que les gusta el béisbol, con personas que les gusta coger su patica de ponche también, los tigres de Nueva York que están activos con jugaditas del día, compartan el video con los panas por ahí en la peluquería, todo ese corillo que están por ahí, activos con jugaditas del día, mi gente, ahí en Santo Domingo, la gente de la pared de Javier, que están activos, que no fallan, ya que tal, vamos allá mi gente, atención aquí, mi gente de Puerto Plata, mi gente de Bávaro también allá, que están activos con jugaditas del día, oye eso, hoy te trajo uno para las 6 y 40 de la tarde, no, dos para las 6 y 40, y una pedra para las 9 y 39 y 45 de la noche, presta la atención aquí, que venimos como Vin Diesel, rápido y furioso, escucha eso, el primer pitcher es el pitcher del juego de las 6 y 40, el juego de Astro de Houston y los tigres de Detroit, el pitcher es Framel Valdés, es un buen pitcher, mi gente, para mí debería tener una buena salida esta noche contra el equipo de los, contra el equipo de los tigres de Detroit, Framel Valdés, este año ha lanzado 170 innings, ha ponchado 161, pero en los últimos 3 partidos de Valdés, se escucha a Valdés en los últimos 3 partidos, 21 innings y un tercio, ha ponchado 27, tú estás escuchando, él le va a tirar a Detroit, que Detroit es un equipo que tiene un promedio de ponches de casi 9 ponches por partido, 8.72, Valdés es un pitcher ponchador, Valdés debería ganarle el partido también, ahí hay dos paticas para ustedes, sigan cogiendo, mira, Houston me gusta ganar, pero también me gusta Valdés, Framel Valdés, oíte, a más de 6 ponches y medio, esa es la primera patica de jugadita del día, si Valdés le llega 5 o 6 innings a Detroit, mi gente, pasa esa cantidad, porque Valdés viene de menos a más este año, y Valdés en las últimas 3 salidas está intransitable, mi gente, 27 ponches en el 21 innings y dos tercios, oye eso, es una patica de jugadita del día, contra los tigueritos de Detroit, oye eso, se gana Houston a Detroit, y Valdés a más ponches, atención aquí, ahí te di otro regalito, y escucha este, este es un pitcher veterano, el próximo juego, es el juego de las 6 y 40, el juego de piratas de Peaceful, contra los rojos de Cincinnati, el pitcher es Mike Minor, el pitcher de los rojos de Cincinnati, él es un pitcher veterano, mi gente, lo de Minor es Maña, recuérdate los pitchers ya cuando llegan a una edad, o tanto tiempo en Grandes Ligas, no son todos los pitchers que se mantienen con esa velocidad, esos son casos esenciales, como el caso de Justin Berlander, que ahora más viejo, está más duro todavía, pero Minor, a nivel de Maña, lanzando ahí en Cincinnati, para completar la rotación, porque es un equipo que no va para ningún lado, pero Minor en un equipo en pelea, no fuera pitcher abridor, mi gente, escucha lo que te estoy diciendo, yo entiendo que un equipo en pelea, un equipo de esos equipos grandes, como Cardenales, Ángeles Doyle, New York Yankees, Astro de Houston, Marineros de Seattle, hasta en el mismo Chicago, Baisó también, Bravos de Atlanta, Mike Minor no fuera un pitch el abridor, hoy él va contra los piratas, que en su última salida contra los piratas, en 5 innings, solamente le ponchó 1, él tuvo una buena salida contra ellos, anterior de esa, que le ponchó 8, mi gente, pero yo no creo que él le ponche, él tiene 4 ponches y medio contra los piraticas, también está la opción de que los piraticas lo pueden latear, son un equipo joven, son un equipo, bueno, tienen un señor esto que batea muchísimo, el señor esto lo consigue a él esta noche, yo le digo, entonces, a mí me gusta menos el pitcher de Cincinnati, Mike Minor, a menos de 4 ponches y medio, como te dije, él puede tener una salida de 5, 6 innings, quizás, contra el equipo de los piratas, pero hay que ver cómo lo traten los piratas esta noche, y recuérdate que lo de él es Maña, él no viene a nivel de velocidad, Maña, y si los piraticas comenzaron, por qué contacto, lo que él le hace, en contacto, y así es que él domina, entonces Mike Minor, el pitcher de Cincinnati, el súper veterano, a menos de 4 ponches y medio, ahí van dos cartuchos, y escucha este ahora, el siguiente es en el juego de las 9 y 45 de la noche, el pitcher es Spencer Strider, el pitcher de los Bravos de Atlanta, ese pitcher tiene 7 ponches y medio en la línea, él va contra Cincinnati, mi gente, pero esto es un pitcher sumamente ponchador, yo te voy a dar par de números de él, para que tú veas lo que te estoy diciendo, este año, en los últimos, perdón, él ha lanzado 120 innings y 2 tercios, escucha qué cantidad de innings ha lanzado el pitcher de Atlanta, 120 innings y 2 tercios, y escucha la cantidad de ponches que ha montado ese señor, 183 ponches, ha ponchado 63 bateadores más que la cantidad de innings que ha lanzado, eso se llama un pitcher ponchador natural, y en los últimos 3 partidos, el pitcher de los Bravos de Atlanta, ha lanzado 20 innings, pero ha ponchado 32, es un pitcher que la cantidad de ponches que tiene, va aumentando, mi gente, es un pitcher duro, hoy él le va a tirar a los gigantes, que los gigantes promedian casi 9 ponches por partido, 8.91, redondeado sería 9, eso es un ponche por innings, pero van contra un pitcher que es demasiado ponchador, yo entiendo que este pitcher debería dominar hoy, al equipo de San Francisco, el equipo de San Francisco que no es una gran ofensiva, también te dije en el primer video que me gustaba, el equipo de Bravos de Atlanta ganar, y a mí me gusta el equipo de Atlanta ganar, porque yo entiendo que este pitcher debería tener una buena actuación, contra el equipo de los gigantes de San Francisco, y una buena actuación de él, sería muchos ponches, porque su carta de presentación es, del pitcher de los Bravos de Atlanta, es que es ponchador natural, 20 innings, ha ponchado 32, y en la temporada completa, en 120 innings y dos tercios que ha lanzado, ha ponchado 183, él tiene 7 ponches y medio en la línea, a más de 7 ponches y medio, él tiene que arrancarle ponchando de una vez a San Francisco, yo entiendo que este pitcher, si llega a una cantidad de 5 o 6 innings, que sería una salida regular, contra el equipo de los gigantes de San Francisco, tal vez él se puede extender un poquito más, depende de la cantidad de picheos que lleve, recuerda que el pitcher es por los picheos, cuando el pitcher llega a 100 picheos, no le queda mucho, voy monitoreando los lanzamientos también, entonces, el pitcher de los bravos de Atlanta, a ganar los bravos de Atlanta, y el pitcher a más ponche, ahí te dejo un súper regalo por aquí hoy, gracias por el apoyo, oye eso, que no se te olvide, este es un programa de béisbol, pero este programa es para ti, es un programa para personas que les gusten el béisbol como tú, gracias por ver mi video, gracias por compartir mi video, compártelo con tus amigos, lo que tú sabes que les gusta el béisbol igual que tú, pero que les gusta hacer su tiquésito, y le mire, que coge esas tres paticas de ponche, y ahí también el de Atlanta hoy, y di otro regalito, entonces vamos allá mi gente, gracias por el apoyo, nos vemos mañana, y ahí te dejo este recal tuyo, que no se te olvide.